Así como vos se ha cargado, tenes que dar el ejemplo, Michael. Si. Si, mandalo a trabajar. Si, mandalo a trabajar, vente. Yo he barriado mi cuarto, nada más. Fíjense, lo iba. Mira que jugado, no, no, Miguel, igual. Ch, paparepe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que decía Laura, ya no vas a pelear, decís. ¿Por qué, Laura? Ah, de veras vos. Dice la Laura que solo ella anda de mujer, dice. Se aprovechan de uno, lo humillan a uno, todos los hombres. ¿Qué pasa? 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 No, me atiendes para allá porque me vas a mojar por el fuego. Aquí no me voy a tirar. Mira, me vas a mojar. Tengo el teléfono aquí, tengo el teléfono ahí. Tengo el teléfono ahí, tengo el teléfono ahí. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Miguel! Mira cómo. ¡Dale, Miguel! ¡Ay, se mojaron todo, mira! Déjalos ahí, el descuento ahí. Ahí se pone feliz a esa loca. Aquí se lo recitamos y la van a sacar. ¿Van a conseguir algo con que sacarlo, ve? No hay nada. Pero mira, va a venir, lo vamos a estar aquí. La Laura está triste porque dice que solo ella de mujer está. Sí, pero ellos nos mían a uno de los hombres. Solo ella de Rolando, 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 a ver. ¿Por eso se nos mían los hombres? ¿Por eso la oían los hombres? Sí. Solo no hay nadie que se le confiniera más de pegarle que no te vendrá. Y tiene que aprovechar el mundo. ¿Ustedes me acuerdan? ¿No? ¿Sí, está bien? Solo ella de Rolando, Rolando. Ah, yo me voy a continuar con Rolando, Rolando. Ah, Rolando, Rolando, Rolando era el alcalde. No, 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 no. Mira, 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 mira. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Eco, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡No te mía! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Vos hemos estado probando con mi hija? ¿Cómo me pegaste a mí? ¿Qué putas? ¿Ah? ¿Pero me estás llevando? ¿Qué putas? ¿Cuándo me pega a mí? Bueno, gracias. Yo solo le pecho agua, ¿ya es tú? ¡Mi huevo! si eso está que tenia una mendoza ah pero cuando me me pegas no estoy comiendo ahi si mi huevo a mi las estructuras mi no te deje y yo lo que voy a hacer no te deje si yo lo que voy a hacer vaja dale vos no quieres trabajar no trabajes en la próxima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo con ganas todo y ella no puede jugar con ella. Qué puta. Mira, está en mi brazo. ¿Te dejó otra vez el chavo? No, es que le dio el brazo. Mira. Mira, pues. De veras, pues. Ella cuando me pega y todo, puta bien grasa en mi. Qué puta. Solo le peché un poquito de agua. Ya se le pequé. Solo le di un poquito de agua hoy y ya. Ni Dios me estaba despegado. Ni Dios me estaba despegado. ¿Y qué le digo yo? No, porque la Melissa no quiso venir a trabajar hoy porque está enfermo. Te dejó morado, wey. Vamos a ver, vamos a ver. Hijo, vamos a ver. Hijo de puta. De veras, wey. No sé qué era con la Laura de veras porque está pisado así mucha. Ella cuando me pega y todo, puta. Ella bien grasa, puta. Yo solo le eché un poquito de agua y ella se maleó. Ya se malea solo porque dije que la agricultora me llamó, que me dijo que no me dejara. No hay caso le pego yo a ella, pe. Yo no le estoy pegando. Yo le eché un poquito de agua. Pero si te quiero ver, puta mi huevo. ¿Vas a ver, vas a ver? Se me está echando. ¿Vas a ver, vas a ver? Tal vez se me vengan, eh. ¿Quién es que me voy a agarrar a ellos? Andá a comprarte, wey. Andá a comprarte una... ¿Cómo se llama? Andá a conseguirte hielo. Voy a dejar a meter a Laura. ¿Ah? Esperate, ¿cómo dejó a Jorge, pues? Andá a dejarla, wey. Andá a dejarla, wey. Andá a dejarla y te hace una bolsita de hielo. Una bolsita de hielo. No, por favor, es que se le hinchó el pedazo. Que si, que en la talegra se le metió la Laura bien burra también. Pero si yo ni siquiera le estaba solo agua de Echevo, nada más y... Ya estuvo sin tosabro, no. Pues si. Yo nada le estaba leí, todo leí, que le iba a hacer agua. Lo que pasa es que ella se molestó, porque como dije yo, la agricultora llamó de que no me dejara que me pegaran. Pero cuando le estoy respondiendo con vergalos yo, wey. Como agua de puta, que mierda, no estás todo morado. De puta que era vergalos, te metió, wey. ¿Qué pasó, Laura? ¿Por qué le pegaste a la Jorge, wey? Laura. ¿Estás llorando, wey? Pues si no estaban bromeando, wey. Trae ese, trae ese hielo. Davis. Trae ese hielo. Laura. Ahí está, por allá, trae el hielo. Bueno, muchachos. Chingo esta mierda. Bueno, muchachos. Yo pienso que la Laura ha buscado algunas cosas, estaba para salir cercana, muchachos. Pero mira, pues, el problema está ahí. ¿Quién le estaba molestado? No, pero mira el brazo. Sí, se pasó de la larga a la neta, wey. Es, wey, es pura, wey. Si solo, aquí todos estaban bromeando, acaso yo le pego un... Un pasajero, ya me que no pone manadura. ¿Grabá vos? Vos. Puta, me pido una rampa. ¿Ah? Yo le digo que es por el coraje que tiene. Pero, vamos a ver. Mala mierda, wey. Es que no lo puedo doblar. Mierda. Ahorita ya se me está quitando y quitando lo caliente, me está agarrando un mato. Venito. Ya que no te lo quebró. ¿Qué crees? Abrazo de la puta, madre. Ala, que cagada, wey. Es que aquí tenemos un tendón, mira. Aquí tenemos un tendón. ¿Será ahí? ¿Será ahí? No, pero... Deja las escobas ahí. Lo que pasa es que ella se molesta, que uno... Que le dijera que ya no me ibas a dejar que... Cierra las puertas, eh. No, no, wey. A los chinados. ¿Acaso yo me enloje? Que los me tiran abajo al rico del tío. Rico, dijiste que no, no, no se ibas a pagar. No, wey. Ah, puta, no, wey. No tomarme mi curada de mi familia, yo ahorita... A la verga. ¿Entonces aquí ve? ¡A la verga! ¡Suscríbete! 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 Yo digo que este es solo un infeliz. Inflamado está nada más. Quebrado no creo porque sí puedo meñarlo. ¿Pero me vacile? Sí. Solo el golpe es... No, wey. No, wey. Pero si yo ni siquiera... Ni siquiera me le fui para encima. Lo único que hice fue echarle un poquito de agua, wey. Pero la palabra que tenía, pues, allá viene... Mira, pues, ella viene... Mira, pues, ella viene... Como dijiste, vos en las cosas estaba buscando para salirse. Mira, ella viene maleada, pues, aquí, digamos. Aquí es trabajo, pues. Ella viene maleada. Ya puede golpear a aquel, pues. No, pero yo... Otra vez le cayó mal cuando Jorge le dijo que... La dejáramos... Pero ella estábamos chingando todo, wey. No, wey, no sabes vos. ¿Cuándo? Cuando vos le dijiste que... Que mejor la dejáramos que... Hubiera hecho el oficio porque ella es mujer y todo eso, wey. Wey, no estábamos bromeando eso, wey. Pero ella... Es que a ella no le gusta andar ahí, digamos, que bromeando, pues. No lo agarra todo, la chingadera. Ella bromea, ella bromea. Pero ella cuando mira las cosas serias, a ella no le gusta. No, no, lo que pasa es que mira, pues. Lo siento un poquito porque ustedes que saben de que... Digamos, desde que yo le prohibía a Michael que hablara con la Merida, yo vi el cambio de ella. Yo no voy a ser sincero. Yo por qué le dije a Michael que se alejara de ella? Porque yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas. Va con la mina, pues, ya es más suave, si son amistados o no. Ya es cuestión de ello. Pero mira, la Laura es algo de ella. ¿Va que te puse lo de Bras? Está en la cara, te vuelan los tiempos, wey. No, pero yo, desde cuando empezamos a agarrar la escoba, yo empecé a chingarla. Yo a ella, así de con la escoba. Pero así, palito con palito, pero sin nada. No le gustó. Yo vi que no le gustó que le levantaran la voz, y por eso arremató con otro talegazo, que ese no estuvo bueno. Pues yo le levanté la voz solo para decirle, Puta, si ahorita en adelante no me voy a estar dejando que me estén volando, verga. Puta, obviamente, amor, tiene que defender. Dije yo, va, pero ella lo que no le moleste es que ella siempre quiere poner su voluntad. De estarle pegando a uno también. Desde ahí me venía de que, solo así. De que, solo así. De que, solo así. De que, solo así. Y entonces viene yo, lo que hice le eché agua. Para entonces le eché agua, dijo, para los pelos de la canilla te voy a arrancar. Y de todas maneras de aquí me tengo que desquitar, dijo. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Y yo, a ver si vive todavía junto con ella, ahí para tener bronca con él. Pero bueno que ahí está, que ni siquiera le levanté la mano. No. Sí, ahí está. Ni siquiera le levanté la mano. Ni siquiera le levanté la mano. Lo único que le levanté fue la voz de decirle que bajaba la onda, que puta. que que bromeando, estábamos y ya estuvo no mira pues la cuestión es como yo le dije la palabra pero la cuestión es que yo estaba hablando con ella osea yo no se, digamos yo no puedo mantener un grupo así pues porque ella estaba diciendo ahorita mira que se siente feo de que está solo con ustedes pero la Melissa no quiso venir a trabajar está mal, está bien mira ahorita le dije yo mira que onda le dije yo y te fue y si hacemos un video así como barriendo y todo pero si no le pones sentimientos a la vida obviamente el video va a estar todo aburrido feo por eso los cuantos empezaron ahí a...